¿Quieres descubrir misterios? ¿Quieres entrar en la oscuridad del oculto? ¿Todos los lunes de 7 a 9 de la tarde? Traspasamos las barreras de la realidad En Los Misterios nos miran En ONA de Sanz Munchuic Presentado por Pablo López Y no tengas miedo Cuando uno indaga un poco sobre ellos Se da cuenta de que a pesar de los siglos Este grupo no deja indiferente a nadie Que aquello que sucede en el interior de sus logias Es quizás una de las mayores intrigas y conspiraciones de nuestra época actual Ellos dicen que son una sociedad discreta Y por supuesto difieren de las acusaciones por parte de algunos En relación a lo que ellos aseguran ser en la realidad Pero es fácil encontrar voces discrepantes Que los denominan como un grupo de poder en la sombra Un grupo que domina estamentos públicos Para hacerse los suyos Por eso nosotros Por este y otros motivos Nos hemos contactado con alguien que podemos asegurar Tiene mucho conocimiento de esta sociedad Porque queremos saber la explicación de primera mano Queremos hablar con personas que tengan verdadero conocimiento de este grupo Para al final como siempre Que cada persona sea libre de creer O no creer en lo que considere oportuno También dimos la posibilidad durante toda la semana Para que las personas interesadas en conocer más sobre ellos Nos remitieran sus preguntas a nuestro email Y como sabéis, siempre soy sincero para todo Y he de decir que no hemos recibido ni una sola pregunta al respecto Con lo que nosotros intentaremos tocar todos los ámbitos Que hemos considerado más interesantes para nosotros mismos Así que como ya hemos anunciado durante la semana Hoy los misterios miran a una de las sociedades más estudiadas Y enigmáticas de todos los tiempos La masonería Comenzamos La masonería Atrévete a saber En el momento que tú sepas Saldrás de tu minoría de edad culpable Eso es lo que pretende la masonería Los masones Medievales Por constituciones Tenían que viajar Y abrir Como dice Arnold Hauser La mente A otros horizontes Religiosos Intelectuales Políticos El universo El universo No es más que el hombre Expandido Dicho de otra manera El hombre contiene todo lo que tiene el universo Esa concepción antropocéntrica De la sociedad Es típicamente masónica Bien Nosotros tenemos Un Seguimos un método de trabajo Es decir Lo nuestro Es un estudio Que requiere Una Una metodología Que nosotros Plasmamos En ritos Es decir Rito Del sánscrito rita Que significa Recta Camino Vía Un rito no es más que un método Entonces existen En masonería Lo mismo que en otros Campos del pensamiento Pues distintas formas Más métodos Formas de acceso Lo que habéis escuchado son varios estratos de diferentes personas Que nos explican algunos puntos de esta sociedad discreta Pero como ya hemos dicho nosotros contamos con la presencia hoy de Joan Palmarola Un experto estudioso de la masonería Escritor del libro Masonería de perfección Grado 4 al 14 Guía práctica para masones en activo Y al que damos las gracias por estar aquí en los misterios nos miran Y le avisamos ya de antemano que hemos preparado una buena batería de preguntas Buenas tardes señor Joan Muchas gracias Tenemos algún problema Vamos a aprovechar si os parece para dar las vías de contacto que ahora mismo Lula Miranda nos va a ofrecer Y luego presentamos a todo y a Joan Palmarola Pues hay varias vías de contacto con las que la gente puede ponerse en contacto con los misterios nos miran Existe el correo electrónico misterios arroba onadesans.com La web también los misterios nos miran.com Donde además podréis encontrar un chat directo para los usuarios En la página de facebook los misterios nos miran tanto página como el grupo que se ha creado En twitter poniendo arroba misterios en ona Y existe también el hashtag creado los misterios nos miran para todos aquellos que queráis hablar del tema Y salir directamente a la página web poniendo este hashtag Perfecto Bueno pues mientras escucháis los ruidos de fondo normales vamos a ver si ahora sí Joan Palmarola buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ahora sí Perfectamente se le escucha Si le parece Joan vamos Si te parece Vamos a presentar al resto de colaboradores y vamos con el tema que nos compete hoy Pedro Poc a ver si se te escucha a ti hoy Hola buenas tardes A ti si se te escucha perfecto ¿Qué tal Pedro? Pues muy bien Muy bien acompañado Lo sé También tenemos como ya hemos escuchado a Lula Miranda con nosotros Buenas tardes Hola buenas tardes Y a Ana María Torralba Buenas tardes Y por supuesto hoy hay un pequeño cambio Yo ya no soy el técnico de sonido Así que hoy le podemos echar las culpas enteras a Pedro Vallespín Buenas tardes Buenas tardes Sí, sí, culpa mía Bueno, no pasa nada Es habitual que tengamos este tipo de fallos No pasa absolutamente nada Así que nada Como ha dicho Lula Miranda Tenemos el chat de la web Sobre todo que aún está en una fase un poco beta Porque para los que no lo sepan pues nos hackearon la web hace poco Parece que a alguien le hemos podido molestar Y nada, el chat se va a encargar a Ana María Torralba Se va a dar paseos por el chat Interactuará con las personas que hay allí Incluso si ya lo decimos Que si hay alguna persona que tenga preguntas sobre el tema del programa Adelante que las haga Que Ana María estará atenta Y nos las hará saber rápidamente Y antes de empezar Y ya nos ponemos de verdad con el tema rápido Recordar que tenemos 5 entradas dobles Para todas aquellas personas que quieran acudir a la Expo Misterios Que se celebra este fin de semana Muy cerquita de aquí Para conseguir una de estas entradas Tienen que enviar un email a misterios arroba onaesans.com Arroba onaesans.com, ya lo he dicho bien Indicando su nombre y apellido Junto con una breve explicación Dando el motivo por el que quieren asistir a este evento Y el tiempo que tienen para enviarnos el mail Es hasta el miércoles día 29 por la mañana Cuando realizaremos el sorteo Indicaremos los ganadores del mismo Ahora sí, ya vamos directamente con Joan Joan Palmarola Y la primera pregunta que yo le voy a hacer es ¿Quién es Joan Palmarola? O sea, ¿por qué es un experto en masonería? Bueno, tú ya lo has dicho de alguna forma El libro que has citado de alguna manera Tiene una complejidad para escribirlo Es la primera vez que se hace un libro de estas características Por lo cual, de alguna manera Hay que suponer que Algún breve y discreto conocimiento Debo de tener sobre este particular Evidentemente Estoy a tu disposición Perfecto Pues la primera pregunta que yo le quiero hacer Quizás es un poco ambigua Pero, ¿qué es la masonería? Bueno, la masonería Casualmente El iniciado Hurtado Que tú acabas de Poner su voz en el aire Sí Amando Hurtado Autor de un cierto número de libros Lo conozco personalmente Un excelente amigo Madrileño Él Él mismo ya ha comentado que hay un método Y este método De alguna forma Se resume en el conoce a ti mismo Que de alguna manera Más o menos Lo estaba exponiendo El mismo iniciado Hurtado Sí Resumiendo, resumiendo Sí, sí, sí Entonces ¿Los objetivos de la masonería? ¿Cuáles serían? Bueno, hay un aspecto iniciático Que es un brazo fundamental de la masonería Y el otro es lo mismo que hemos dicho antes Es el conocerte a ti mismo a través de un conocimiento amplio Ahora bien La masonería El aspecto para mí Personalmente Para Palmanola Importante que puede tener Es el Trabajar en distintos grados Porque el trabajar en distintos grados Realmente Te permite Una apertura Hacia una perspectiva grande Digamos Entre comillas De conocimientos En los grados Como en gradas Como en escaleras Pero entonces la finalidad Es personal Es plural O social La finalidad de un mason Exactamente La finalidad de una De la masonería De alguna manera Está Concretada En los distintos ritos De los 145 ritos Que existían Hace 150 años Por ejemplo Y ahora hay unos 10 15 más seguramente Abarca desde Ritos Única y exclusivamente Referidos al mundo social Hasta otros Al mundo absolutamente Esotérico Por ejemplo Entre este abanico De 180 grados Allí Hay posibilidades Para que todo Buscador Todo ser humano Pueda encontrar El rito Que realmente le pueda Interesar Por ejemplo Mientras que Garibaldi En el mundo revolucionario De una época Pasada ya Un poco pasadita Pues Empezaba Empezó con el rito Escoces antiguo Y aceptado Y terminó con los ritos Orientales De Memphis Y Misraim Siendo gran maestro De Ambros Y a veces los unificó Pasó desde el mundo De la revolución Máxima Porque también era carbonario Mason carbonario Hasta Rituales De un nivel Altamente Digamos Esotérico Por ejemplo Pasó Pasó a todo Este abanico Padre mía Y terminó Con la combinación De la unificación De los territorios italianos En el 1870 En concreto Ahí se termina La unificación De Italia Cuando el Papa Pierde los territorios A mi me gustaría Que definieras Un poco el tema Esotérico Porque en la actualidad Todos sabemos Que brujas Y brujos Que salen Incluso por la televisión Utilizan mucho La palabra esotérico Sin saber lo que es Y a lo mejor Nuestros oyentes Pueden sentirse El tema de Confundidos Cuando se habla De esoterismo Pues a lo mejor Lo mezclan con tarots O evidencias O cosas por el estilo ¿Esoterismo Que es en si? Bueno es todo aquel conocimiento Que no es el profano Fundamentalmente Para definirlo De una forma concreta De dos formas El mundo de la cábala El tarot Y otro El mundo rosa cruz Y otros conocimientos Si que entran A veces solapadamente Dentro de la masonería Y a veces En grados determinados En grados determinados La cábala en particular Por ejemplo ¿Cómo? ¿Cuándo nace? ¿Cómo nace la masonería? ¿Se tiene conocimiento de ello? Bueno Hay nacimientos Hay un nacimiento oficial En 1717 Que es la línea inglesa Que se llama Pero antes que ellos Ya existía la masonería Lo que pasa es que después Los que realmente siguen La línea inglesa No sé si Pedro Están de acuerdo Pues dicen que El nacimiento De la masonería Es en 1717 De dos formas Antes Ya había masonería Ya había masonería Y en el año 900 Ya hay documentos Sobre la masonería inglesa Por ejemplo Y en París Se habla De un De una reunión Convento Asamblea Que hubo 1523 1523 Leonardo da Vinci Había muerto Hacía muy pocos años Sí Por ejemplo En España Está documentado Desde 1828 Si mal no recuerdo Pero Había ya masonería En el sur de España Y en concreto En el Gibraltar En el Gibraltar español Claro Y por qué ha sido tan perseguida Por ejemplo En España En el caso del franquismo La masonería en sí Cuando Bueno, se supone O se tiene conocimiento De que el propio Franco Había querido ser masón Parece que sí Ya que tú lo preguntas Franco parece que Quiso entrar En dos ocasiones En la leche En otro sitio En una logia Y se dice Se dice Entre iniciados Que Uno Su hermano Que sea masón Fue uno de los que Votaron en contra De su entrada En la misma logia Donde estaba el hermano El hermano Perteneció A la masonería Y concretamente También a nivel político A Esquerra Republicana De Cataluña Ya que estamos en Cataluña Hablamos de cosas Concretas de aquí ¿No? Pero después En su periodo De aviador Y Colocado al lado De su hermano Del régimen De su hermano Pues Termino como mal precedente Para nosotros Sobre todo Para la ciudad de Barcelona Claro Pero que no solo No solo la masonería Ha sido prohibida Aquí en España Normalmente En todas las Claro, digo España Porque nosotros tenemos conocimiento ¿Por qué este hecho? Quiero decir Bueno, porque Posiblemente Los masones Son personas libres Y que Como uno de sus preceptos O sea, buscan esta libertad Y lo que quieren es que sus ciudadanos Los ciudadanos de un país Sean libres Cualquier dictadura El tema de librepensadores Esa palabra que parece como Sí Algo que les da grima A ciertos políticos Pues es algo que no quieren De que Haya personas que quieran hacer despertar Pues a una sociedad Para que sea más culta Y que Bueno La gente pueda pensar por sí mismo No sé si está de acuerdo Yo diría Que en el caso español Aquí En los últimos años Que tú preguntabas Sí Ha habido Un régimen Que se basaba en el nacional Que era el nacionalcatolicismo ¿No? Mientras que En Italia había el nacionalsocial El fascismo Y en Alemania El nacionalsocialismo Entonces El nacionalcatolicismo Realmente Estuvo muy en contra De todo De este movimiento Porque de alguna manera Rompía Rompía Algunas pautas Totalitarias Por ejemplo Y sobre todo Había una línea Una línea Que podía ser preocupante Para la iglesia De aquella época De aquella época Como era el laicismo Por ejemplo Y el ir En contra De pensamientos Dentro de la masonería Había una línea De laicismo Quiere decir Porque claro Esto es otra Otra de las preguntas Se tiene que O sea ¿La masonería Pertenece a la iglesia católica? Es una de las preguntas Que a mí me han hecho Que bueno Yo creo que Investigando un poco Pues se ve el resultado Pero yo se la tengo que hacer La masonería No pertenece a ninguna iglesia A ninguna iglesia Hace 150 años Unos 145 ritos diferentes Y cada uno Entre un grado Y 99 grados Por ejemplo Por lo tanto son Unos miles De rituales En general Alguno de estos Un ateo No podría entrar Mientras que en otros Totalmente sí Como en algunos Incluso Si uno no Da el nombre El nombre de pila El nombre de bautizado Tampoco puede entrar ¿No? Pero en cambio En la masonería carbonaria Esto estaría En las antípodas O sea Esto lo que da a entender Es que la masonería Como a veces nos hacen O intentan hacer ver Que es un grupo como cerrado Y que solo sigue una directriz Esto entiendo yo Que es todo lo contrario Que existen Miles de grupos Bueno lo que se llaman logias ¿No? Si no me equivoco Miles de grupos Bueno Es un decir Quiero decir Hay muchas ideologías Dentro de lo que es la masonería Que no es exclusiva De una ideología Y de un dogma Como dice Pedro No Dentro del dogma no Claro Y lo que sí es En cada uno de estos ritos Que te he dicho 145 por ejemplo Y ahora unos 15 o 20 más Hay líneas de trabajo diferentes Líneas de trabajo diferentes Vale Para lo cual En algunos casos Se requiere Se obliga Al que quiere iniciarse Unas pautas determinadas Pero Como he dicho antes En algunos casos concretos Estas pautas Están en las antípodas De otros ritos Por ejemplo O sea El tema de que Para que la gente Lo entienda Los oyentes Hay que entender Que a lo mejor la masorilla Pongamos a un plano más Como si dijéramos Un nivel para que la gente Lo pueda entender Pongamos que la universidad Toda universidad Tiene todo Un método de trabajo Pero cada uno decide Que línea quiere estudiar O que línea quiere trabajar En masonería Pues hay masonerías Pues Logias Que son a lo mejor Más sociales Otras que son más simbólicas Otras que trabajan Una serie de temas Pero en sí Todas tienen una misma base Pero es el tema De que cada una Trabaja pues Una línea diferente Y eso el masón En teoría Cuando se inicia Pues busca Aquella masonería Ya que en teoría Es más afín A su manera de pensar De trabajar O aquello que quiere Mejorar de sí mismo Claro ¿Cualquiera puede ser masón? ¿Cualquier persona? Cualquier buscador Seguramente En general Se puede decir Que los buscadores En general Pueden ser iniciados A la masonería Se puede decir Más o menos Vale Si no hay voluntad No, claro No hay atracamiento Claro Pero posiblemente Mucha gente Que entre en masonería Llamando a la puerta Así porque parece Que esté de moda O por lo que sea Quiera ser masón No te abren Bueno Posiblemente A ver si Alguna entrevista Puedes tener Si verdaderamente Quieres ser masón Y el para qué Para aquellas personas Que a lo mejor Piensen que Van a encontrar Pues algún poder especial O algún peso político O algo Pues posiblemente Esa gente jamás Entrará en masonería De todas formas Si me permitís Si, si De la misma forma Que en Europa Hay unas pautas determinadas En la masonería Sobre todo En América En el hemisferio Norte y Sur Habida cuenta Que prácticamente Todos los países La masonería Ha sentado Ha permitido sentar Las bases De la creación De aquellos estados Si que se puede decir Que hay unas organizaciones Muy relacionadas Con 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 el gobernante No así En general En general En Europa Ya no digamos En los países Del antiguo pacto De Varsovia Actualmente Aceptemos la idea Democráticos Ya Con lo cual La masonería Es unos Ha tenido unos inicios Desde hace poquísimos años Desde años 15 años No mucho más Y en España No nos olvidemos Que la masonería Actual Viene Sobre todo De la muerte de Franco En la línea De la muerte de Franco Allí empieza La creación De la actual masonería Y precisamente Empieza En Barcelona En la ciudad Donde nosotros estamos No en tu distrito En concreto Pero en la ciudad Donde estamos Entonces es cierto Muchas personas dicen esto De que acaba de comentar Que la masonería Ha podido influir En el nacimiento De países Como Estados Unidos Por ejemplo Que es el símbolo O el que Mucha gente refleja Como un país Bastante masónico En lo que es simbología Quiero decir Cuando... La misma simbología Está reflejada En Washington En la ciudad de Washington El día que se pone La primera piedra En Washington El mismo George Washington Tiene su mandil mansón Su paraferrona Hermasónica Acompañado de multitud De masones Van en fila Para colocar La primera piedra Estas fotos Estas... Hay unas pinturas Que lo reflejan Y dibujos que lo reflejan De aquella época Incluso el billete De dos dólares Todos los personajes Que salen En el billete de dos dólares Todos serán masones Bueno y el de dólar Famoso también ¿No? El... 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 El que es tan conocido Y tan popular Porque en verdad Cuando buscas signos masones En internet Entre las muchísimas cosas Que te salen Una de las que más aparece Es la de este billete Con esta simbología De la pirámide Y todo... Sí, es muy utilizado Sobre todo en publicaciones En novelas En el punto de la novelística Pues... Pero si pones la palabra Illuminati También te aparecerá La misma imagen Sí... Mira, esta es una pregunta Muy interesante Porque hay mucha gente De forma popular Se confunde muchas veces O se... Se piensa que los masones Que los iluminados Que los iluminados Son masones Eh... Que diferencias hay Entre... Entre los masones Y los iluminati Por ejemplo A ver, los iluminati Fueron creados por un jesuita En concreto, eh Lo que pasa es que Los jesuitas dijeron No, era un jesuita No somos los jesuitas Es un jesuita El que lo creó, no? Eh... Y... Y... Aquella organización Se supone Que desapareció Al cabo de pocos años Eh... Y su creador Murió en la cama En condiciones normales Y tal... Por lo tanto, es un tema pasado De dos formas Se ha especulado mucho con esto Y simplemente No deja de ser Una línea más De las muchas líneas Que hay en la masonería Pero no es cierto No tiene nada que ver Un mazón con un iluminati A ver... Cuando se creó los iluminatis Si... Al menos desde mi punto de vista Eh... Si que se intentó Que esos miembros iluminati Si que intentó Que hubiese un peso iluminati Dentro de la masonería Pero en aquella época La masonería en sí O los diferentes logias Que habían No se tuvo muy en cuenta Todo lo que eran Las ideas iluminati Eso no quiere decir Que la orden iluminati En ese sentido Aparte pues de las... De la masonería A nivel de grupo pequeño Pues no tira para otro lado Pero para nada Pero para nada La masonería es iluminati Está vinculada con los iluminati No... Es película y ficción Todo lo que... Bueno, tampoco... Cuando lo han mezclado a veces... Tampoco es película y ficción O sea, existió Y a lo mejor sigue Pero esta mezcla Quizá que nos han vendido Un poco con el tema De la... De la gran pantalla y demás Pero bueno, queda bien En sus orígenes Realmente aquella organización Estaba muy en contra De las organizaciones totalitarias De aquella época Y las organizaciones totalitarias En un estado Era el trono y la iglesia Concretamente, ¿no? Y el responsable Y el creador De la organización iluminati Tenía un nombre simbólico Espartacus El del legionario Que venció... Estuvo a punto de vencer El imperio romano Claro Y... A lo mejor No sé si se expresa bien Esta pregunta Pero es directa ¿Por qué tiene tan mala fama La masonería? En general, ¿eh? No... ¿Por qué tiene esta fama De grupo sectario? Por decirlo de alguna manera No, no tiene mala fama Yo entiendo Lo que pasa es que En el régimen español Si que se le dio Bastante mala fama Y claro Sentó unas pautas Difíciles De eliminar, ¿no? De todas formas En el régimen de Franco Hubo logias en España Y estas logias Eran las de los americanos De las bases americanas Con la condición Para decir, no obstante De que no entrasen No fueran iniciados Ciudadanos del Estado español Pero Si se sabe Que ciudadanos del Estado español Se iniciaron Por ejemplo En la de Zaragoza Si se conoce Por ejemplo, ¿no? Y donde va el ejército americano Van logias también Hay logias Crean ellos mismos logias Esto es De sentido común Porque son infinidad Los masones que hay En Estados Unidos de América Juan, te quería preguntar A ver De que no se puede O de que no se debe hablar En una logia O algo prohibido Si lo hay A ver, si aceptamos Las pautas actuales En general En general Se suele decir Que no es prudente Hablar ni de religión Ni de política No me parece nada mal, ¿eh? Actualmente yo creo Que se tendría que modificar Y tampoco hablar de fútbol Tiene un motivo, ¿eh? Es una pseudo-religión Es una pseudo-religión el fútbol, ¿eh? Sí, por eso Bueno, dejaremos el tema del fútbol Que ya sabéis que eso No, pero eso también tiene una lógica O sea, en teoría Un mason cuando entra en el templo En teoría deja pues todo lo que es él Y todos los masones son iguales Si hubiese pues el tema De que dentro de masonería Pues cada uno puede tener Una tendencia política diferente Y eso podía crear O sea, no se habla del tema político A lo mejor se puede tratar A ver, los temas que se pueden tratar Dentro de masonería A lo mejor sí que Cada uno de forma indirecta Puede a lo mejor posicionarse De una manera de ser o de hablar Que a lo mejor, a ver Todo en lo que hacemos es política Todo O sea, la gente que dice que no es político No le interesa la política Cuando tú dices a tu hijo A las 10 en casa Y quiero que vistas así O asá O lo que opines Eso es una forma de política Lo que sí que es verdad Que en masonería Se intenta no hablar Y sobre todo en el templo No hablar de lo que es política De religión Porque claro Se acepta el tema De la creencia De cada uno O sea, la fe de cada uno Y tal es de cada uno Ahí no entra a nivel Hay algunos que dicen también De que En 1717 Cuando se crea una masonería Cuya cabeza Es el jefe de estado De Inglaterra O sea, un rey Y un poco antes A un rey Le han cortado la cabeza Le han separado la cabeza Del tronco Como se dice vulgarmente La masonería que se crea Sale con unas pautas De que se impide hablar De política Y de religión Con lo cual Quedan anulados Los problemas fundamentales Que originaron El problema Que he dicho antes Con un rey Descabezado Después No obstante Hay una masonería Que continúa Que al final Se vuelve a juntar Con esta misma creada Y esta masonería Fundamentalmente Es la línea inglesa Que hay en estos momentos Y está extendida En muchos países Y no nos olvidemos Que Cromwell Quien Concreta Esta acción Contra el rey Correspondiente Era mason Y un grupo de masones Estaban al lado De Cromwell Presalmente Y parecer que El motivo De estas pautas De no hablar De política De religión Son estas Pero en cambio La masonería Carbonaria En línea Con el apoyo De los franceses En Italia Presalmente Son los que Fundamentalmente Consiguen La reunificación Italiana Y a estos Por descontado Estaban en guerra Contra Los responsables Los máximos responsables De los territorios Por lo tanto Lógicamente Estos necesitaban Hablar de política Y de otras cosas Fundamentalmente De política Porque su ambiente Era político Su objetivo Era político Y muchos de estos Ya tuvieron que huir De Italia Y casualmente Un grupo De unos 500 Y tantos Vienen Huyendo De las fuerzas Del papa Antes de 1870 1840 Más o menos 50 60 Vienen para acá Para el Estado Español Para Cataluña En particular Y sobre todo Se refugian Entre Barcelona Y Reus Entre estos dos ambientes Por ejemplo Buenaventura Arimao Era Carbonario Masón Carbonario Y está Su efigie Está Su busto Está erigido En el parque De la ciudadela Allí lo podéis ver De pensadores muy grandes ¿Cómo? Es que Reus Ha sido siempre Una ciudad En sí Avanzada De pensadores Sí Republicana Y Muy revolucionaria Sí, sí Y muy revolucionaria Y avanzada En sus teorías Gaudí Que luego Si luego hablamos Precisamente Es de Reus Además El partido político Que fa el republicano Simplemente Hay que mirar El escudo Que símbolo tiene La rosa Bueno Y el triángulo Gaudí No era de Reus Era de Ruiz Desde mi punto de vista Desde mi punto No, no Mi punto de vista No, no la tienes que aceptar Mi punto de vista Bueno Luego hablaremos De Gaudí En la segunda hora Yo le voy a preguntar ¿Qué es una logia? Porque lo hemos dicho Varias veces Pero a lo mejor La gente no sabe ¿Qué es una logia? Y lo que se pueda contar De lo que sucede Dentro de una logia Bueno Una logia Es un grupo De iniciados Normalmente Siete, ocho, diez Etcétera Los que sean Y Siguen Un sistema parlamentario En función De la ritualística Correspondiente Y la ritualística Puede ser muy barroca O muy poco barroca En la medida Que hay El laicismo Impera Es muy poco barroca Y en la medida Que Se buscan Aspectos Utilizando el término Aquel Simbólico Esotérico Por ejemplo Pues el barroquismo Dura un tiempo largo Antes de la entrada De los trabajos Como en las Para la salida De los trabajos Por ejemplo Y en cambio Hay países Que el número De miembros Por logia Varía De lo que es El estado español En estos momentos Por ejemplo En Japón Hay logias De 250 miembros Y más Mientras que En otros territorios Y en España Y en la que estamos hablando aquí Pues El número Es muy reducido Normalmente Se siguen criterios Diferentes Y características Y cuestiones Diferentes También Porque para nosotros Yo creo que sería más complicado Trabajar con tantas personas Si a lo mejor La disciplina japonesa Hace Que puedan funcionar De otra manera También es verdad Que Supongo que la cultura Influye también Claro Sí La cultura de la masonidad Influye Entonces Entendemos como logia Lo que se vendría a ser Por llamarlo de alguna manera Templo O sitio de reunión Donde los masones Bueno Realizan ahí Todo lo que hemos llamado ritual Es que La palabra ritual En sí misma Igual evoca a mucha gente Sobre todo Rituales de películas Sataní En fin La palabra ritual Que te evoca Satanismo Sangre En fin No hombre No pero En general Cuando la gente le habla Es de rituales Lo que más se nos ha vendido Muy sangriento Existen este tipo de rituales En Barcelona Ha habido una No consagración Si hubo una dedicación Y se ha creado una basílica Allí se ha aplicado un ritual Ha habido un aceite Se ha colocado Unas señores que iban a limpiar Ha habido Toda una Una Un Unas actuaciones De una colección de clérigos Fijémonos Cuando se cierran Por ejemplo Las misas A veces que Los sacerdotes Tienen las manos Levantadas hacia arriba De vez las ponen Colocadas hacia abajo Todo esto forma parte De un ritual O sea ritual como protocolo Cuando tú te levantas Seguramente sigues un ritual Aunque no te des cuenta Haces esto Haces lo otro Haces lo otro Y cada día casi repites lo mismo Casi repites lo mismo Para cocinar lo mismo Para todo Seguimos rituales Para todo Para la lectura Para todo Un poco eso lo que quería Separar un poquito La palabra ritual Que no significa simplemente Pues todo aquello Que quizás se nos ha vendido En películas Y cuando decimos Seguir un ritual No decimos hacer Yo que sé Como los encapuchados De un Ku Klux Klan No son rituales Bárbaros Sino que es una manera Una pauta Un protocolo a seguir Para hacer ciertas cosas O sea todo el ritual Tiene mucho simbolismo Y también lo que ayuda A hacer el ritual Primero es A desconectar De lo que es Es el mundo mundano ¿Vale? De cara de que Todos los miembros De masonería De esa logia Y tal Pues todos saben Cómo funcionar Lo que se hace En cada momento Y eso también te permite Que a lo mejor Un mason español Se pueda ir A Estados Unidos A yo que sé A Francia O lo que sea Y si utilizan El mismo ritual Saben cómo funcionar Cómo actuar Cuándo pueden hablar Cuándo no Todo eso es lo que ayuda A poder funcionar ¿No? Un taller O lo que sea Amazónico Hay un sistema parlamentario Este sistema parlamentario Es necesario Para poder funcionar Y después Pensemos que Todo ritual Implica una predisposición Por eso se habla De rituales de entrada Como también Rituales de salida Por eso los rituales de entrada Tienen una longitud En el tiempo Y los de salida Una longitud Más reducida Es como si Subieras a un montículo Trabajaras allí Allí se desarrollan Los trabajos Y pues puedes bajar Y después salir Y después salir Y de todas formas La ritualística En general Sea de iglesias Y sea De El esoterismo En general De la masoría O de lo que fuere Permite Accionar Si hay Algún tipo De accionar Pues Pues este Accionar Se produce Si es que Sucede Esto sería Interesante Preguntarle Sobre todo A los cabalistas Y ellos Nos darían Sus Impresiones Del por qué Su numerología Por Por qué Los cánticos Por qué Suena el shofar Por qué Por qué Por qué Y por qué Creen en estos Millones Y millones Y millones Durante siglos Y siglos Y siglos O sea Tú por ejemplo Si tú vas A misa Pongamos De que Bueno La mayoría De oyentes Como La gran mayoría No sabrán Pues cómo funciona Pues la masonería En sí Pero si Nos pasamos Por ejemplo En el cristianismo Tú puedes ir A una misa De aquí De Barcelona Como de Madrid Como de Galicia De donde sea Y todo el mundo Sabe Sobre todo Las abuelas ¿Vale? Sabe que cuando dice El sacerdote Algo Se contesta algo Cuando entra Al sacerdote La gente Se pone de pie O sea Todo eso Es algo Que la gente Lo lleva incorporado En sí mismo Que no sabe Por qué Lo hace En masonería Sí que sabe El masón El por qué Hace cada uno De los gestos Y el motivo ¿Se puede salir De la masonería Sin problema Ninguno? O sea Una persona Que es masón ¿Puede abandonar La masonería? Sí, siempre Claro Sí Totalmente Además A mí me dijeron Una vez Que la masonería Es tan contraria A una secta Porque una secta Es muy fácil Entrar Y muy difícil salir Y en la masonería Es todo lo contrario La faena es entrar Y salir Cuando quieras Muy bien Y bueno Una vez también aclarado Un poco El tema este De los rituales Que se puede entrar O sea Que se puede salir Que es más complicado De hecho Entrar Que salir Y demás ¿Cómo es la vida cotidiana De un masón? Entonces La vida cotidiana De un masón Es la vida De un ciudadano Como otro ¿Y qué es la diferencia De un no masón? ¿La intención? ¿Qué tal? No Normalmente El iniciado Es un buscador Es un buscador Y este buscador A veces Considere que En la masonería No ha encontrado Lo que hoy busca Valga la redundancia Y salta A otros derroteros Como es el mundo espiritista O es el mundo rosacruz O en otras áreas Por ejemplo ¿Porque los rosacruces No es lo mismo Que la masonería? Se suele decir Que En la convivencia Entre iniciados En las relaciones Personales Entre iniciados En algún momento Hay algún aporte Del mundo rosacruz A la masonería Y de aquí Un grado Que se llama Regrado rosacruz Que no es La práctica Del mundo rosacruz En general Sino que es La rosacruz Seleccionando Unos aspectos Determinados Traducidos En unos grados Específicos Que son los grados Rosacruz Dentro de la masonería Bueno También Y siguiendo un poco Sobre todo El tema este De que hablamos De los signos Masones Y demás Sin querer dejarlo Porque Si que ha habido Un autor muy importante Y muy conocido Que ha hecho Muy popular Todo el tema De la masonería Que sería Dan Brown Entre sus muchos títulos Y hay uno En concreto Que es el símbolo perdido Que también Hace mucha referencia A todo lo que son Signos masones Lo que cuenta en el libro Todas las referencias Masónicas Son ciertas ¿Está bien asesorado Este hombre? ¿O no debemos creernos Todo lo que leemos? Primero es novela Sí Y como novela Vale Que se haya documentado Para hacer Dirigir la novela Y que utilice Algunas cosas Que sí que son verdad No quiere decir Que todo sea verdad Pues esa es la pregunta ¿No nos tenemos Que creer todo Lo que aparece? A ver Desde mi punto de vista El símbolo perdido Tiene que estar Tiene que haber sido Asesorado Por algún mason O algunos masones Lógicamente No desvela nada En particular Pero hay referencias De los ritos más antiguos De la masonería Los ritos de Kilbinning Por ejemplo Que se están utilizando Hasta el día de hoy Sin ninguna interrupción Y proceden Del mundo templario Y si esto se produce En Kilbinning En Escocia Cuando Los El mundo templario Sale A través Sale Desde La Rochelle Los barcos suyos De La Rochelle Salen en dirección O sea de París Van a La Rochelle Y sus barcos De La Rochelle Van hasta Escocia Y en Escocia Es el único país Del área Donde podían Ser Recibidos Y en buenas condiciones Porque estaba El rey Esconvocado por el Papa Por el Papa de Roma Estoy hablando De la región romana Y a más a más Estaban en guerra Contra los ingleses Llegan en un momento Extraordinario Que les permite A más a más Al cabo de muy pocos meses Ganar a los ingleses La famosa batalla Que ha sido Llevada Al cine ¿No? Al cine Tantas veces En la pantalla Pero entonces Es malo El hecho que de la gente Común Conozca Toda esta simbología Desvelar Esta simbología Por parte de Ambrau Por ejemplo Que como tú has dicho Tampoco es que desvele Nada en concreto Pero hacer Saber Al público En general Que hay ciertos Símbolos masones Que nos rodean De hecho a diario Porque hay Bueno Símbolos masones Esparcidos Por todas partes El hecho de Que sea Reconocido Es bueno Es malo El secretismo Este Después de las críticas De hace 100 años Por ejemplo Sobre la masonería El simbolismo Aplicado en el mundo Del arte Del arte Se redujo mucho Se redujo mucho De dos formas Volviendo al libro Que tú has hablado De Dan Brown El símbolo perdido En la misma El libro Tiene un contenido Que como hemos dicho antes Tiene que haber sido Bien Adecuadamente asesorado Aunque llevado un poco A la novelística Y a su vez En la misma portada Allí hay unas referencias Simbólicas Que pasaran Desaparcibidas Por casi todo el mundo Y allí hay unas letras Unas letras Masónicas Que también Lógicamente Pasan Desaparcibidas Para casi todo el mundo Para los que no conocemos Allí Allí hay unas letras Sí Ahora los oyentes Estarán mirando por internet La portada A ver que ven Claro Tienes que mirar el lomo El lomo El lomo Y No la portada ¿Cómo se llama? La cubierta La cubierta No portada La cubierta Bueno Yo quiero hacer una pregunta Desde el chat De la página De los misterios Nos miran El usuario O usuaria Selen Nos dice Existen Distintas líneas Según continentes Y países Pero la masonería Debe tener una base Con una doctrina Y un dogma A la que Una a toda Perdón por la lectura Más ¿Cuál es Esa doctrina O dogma? ¿Cuál es La base fundamental? Ya lo hemos contestado Antes Pero bueno Podríamos decir Que la idea De libertad Igualdad Fraternidad Está contenida Pero en la medida Que los rituales Son más esotéricos Hay más Una idea De cúspide Una idea De cúspide De otras formas El término dogma No puede Aceptarse Por una cuestión De sentido común Porque si Se acepta Una idea De tolerancia No puede haber Un dogma Los dogmas Son propios De las iglesias No estamos En una iglesia Si te gusta El mundo Del misterio Si amas Lo insólito Y lo desconocido Día 3 Y 4 De marzo En las cocheras De San Expo Misterios 2012 Expo Misterios 2012 Donde Podrás conocer A gente Como Miquel Aracir Carlos Mesa José Antonio Roldán Muchos investigadores Más Que nos explicarán Historias Que seguro Que hacen Que te quedes Helado En tu asiento Expo Misterios 2012 También se presentará La película Lo que nos dijeron Las voces De Ricardo Groizar Expo Misterios 2012 Más de 400 metros De auténtico Misterio Que no te puedes Perder 3 y 4 de marzo En las cocheras De San Nunca Estarás Solo Estás Escuchando Los misterios Nos miran En Hona De Sands Munjuic Entra Sin Miedo Bueno y continuamos En los misterios Nos miran En el 94.6 De la FM En el barrio De Sands Y para el resto Del mundo En www.onadesands.com Ya sabéis Nos podéis localizar En la página De los misterios Nos miran Y allí está el chat Que están hablando Entre todos los usuarios Y bueno Ana está vigilándolos De cerca Bueno y continuamos Hablando Un ratito más De la masonería Aunque el tema Después también Está íntimamente relacionado El tema de Gaudí Continuamos con Joan Palmarola Y la pregunta Que yo le quiero hacer A continuación En su libro Habla de grados De 4 A 16 Si no me equivoco 4 a 14 4 a 14 Perdón ¿Qué es esto De los grados De 4 a 14? Es una serie La masonería Trabaja La masonería Se Se La masonería Tiene series De grados Por ejemplo Del 1 al 3 Es la masonería azul Del 4 a 14 Es la masonería De perfección Y así Se va distribuyendo Son series De grados Cada serie Tiene unos objetivos Lo que comentaba Antes de una gradería ¿No? Por decirlo así Sí, sí, sí Una gradería Una gradería Perfecto Yo la siguiente pregunta Que quiero hacer Es porque no sé Si lo hemos comentado De si existen Logias o mixtas O solo de mujeres A ver Hay logias masculinas Logias femeninas Y logias Fácil Respuesta fácil Sí, con respecto Al tema este De los grados Comentaban Bueno, en este caso Habéis comentado Hasta el 14 Aunque imagino Que tiene que haber más Como Has dicho Que es gradual ¿Hay algún Alguna persona O algún representante Mazón Que haya llegado A algún punto máximo Y cuál sería Este grado máximo Al que alguien Ha podido llegar Dentro de la masonería Si hablamos de grados No de conocimiento De grados El grado máximo Que se alcanza Es el grado máximo Dentro de cada rito Del 1 al 3 Como has dicho Máximo es el 3 No, no, no Es el final de todo De una serie Por ejemplo Hay ritos Que tienen un grado O sea, digamos Que cada rito Tiene una graduación Unos hasta el 10 Otros hasta el 20 Por poner un ejemplo Un número Un número de grados Y dentro de los grados A veces series Sobre todo si son amplios Por ejemplo De 33 grados Tiene 4 series Por ejemplo Y bueno Supongo que no la mayoría Llegan a una graduación Tan alta De alguna manera Porque además Tiene que ser mucha Dedicación personal Espiritual Y bueno En fin De tiempo También el tipo De masonería Por ejemplo Simbólica La masonería simbólica No tiene tanto El tema de los grados Pues a lo mejor El tema de grado 33 O tal O sea Prácticamente se queda Con el tema De aprendiz compañero Y maestro Y a partir de ahí Pues cada uno Hace su trabajo interno O sea Pero dentro de una logia John John Continúa, perdón El número de grados Contestando Siguiendo a la pauta De nuestro amigo Pedro En el número máximo De grados De un rito Normalmente En la masonería Hay un número De miembros A veces está copado Por un número específico Pero normalmente Hay un número Que puede ser muy generoso Este número Pero en la medida Que la masonería Es más esotérica Volviendo al símil De antes El número Que hay ahí arriba Es uno Bueno parece Que tenemos ahora Parecía que tenemos Un problema otra vez No pasa nada Continúa Un duende Un duende Un duende Sí Nuestro mariano En particular Yo quería Si me permite Rescatar una Una pregunta Que quizá antes Se me ha escapado Porque había Rescatémosla Rescatémosla Antes has Has comentado Que la masonería En España En concreto Nace a partir De mi Bueno después Del tema franquista En Barcelona Pero es el nacimiento De la masonería actual O hay diferencias La masonería actual Es la masonería Que nace Alrededor de De la década Un poco antes Se empieza a fraguar Una década antes De la muerte de Franco En el año 75 Y empieza Dentro del Estado español En Barcelona Concretamente En la calle Fontanella Y concretamente En el número 19 El 19 Es el número del sol El número del oro Etcétera Etcétera El mundo cabalístico Para el mundo cabalístico Tiene mucho Intringos Mucha importancia Mucho interés Nos olvidamos Que al mismo Sagrada Familia El 19 Es su día especial El 19 de marzo Y en En la calle Fontanella En el 19 Había una academia La academia Fontanella Que ahora hay otra academia Que ahora no tiene nada que ver Y aquella academia El director Era mason Y cuando el Bedel Al Bedel le decía un día Señor Al Bedel Estoy esperando A unos amigos Algunos profesores Que tenemos unos trabajos De estudio Cuando hayan venido todos Yo la avisaré Y usted cierra la puerta Yo ya me cuidaré También cuando me vaya También procurar Cerrar adecuadamente La puerta Etcétera Así empieza la masonería Actual Por esto La mayor parte De obediencias Masónicas Están en Barcelona No están en Cádiz No están en Canarias No están en Baleares El nacimiento Las cabezas Las sedes Están en la ciudad De Barcelona La mayoría Y todo nace Y todo nace de Barcelona Eso debería ser buena Para el progreso En general De la ciudad Porque estamos hablando Que la masonería Una de las finalidades Precisamente Es Bueno Bueno Creo yo Bueno ha sido bueno Para la masonería Para que se distribuya Para todo el territorio Del Estado Bueno yo La última pregunta Si no tenéis ninguna más Yo quería hacer Como el ejemplo Que habéis comentado antes De la iglesia Y el cura Que es el que O el padre Que es el que Oficia la misa Y el resto De usuarios De la misa Por decirlo de alguna manera De feligreses Bueno Él es el que lidera A esos feligreses En ese momento En la masonería Pasa lo mismo Dentro de una logia Cuando hay una reunión Hay un líder Que es el que Digamos pues Oficia los actos De la masonería O es un genérico No No hay un líder No hay un líder No hay un líder Hay un sistema parlamentario Ya que el sistema Dura un año O dos años O tres años Como máximo Como máximo Y se van cambiando Son funcionarios Del momento Y son funcionarios Para establecer Los trabajos Como aquí Tú eres nuestro director Por lo tanto Te pedimos la autorización Tenemos la palabra Cuando nos la concedes Claro Tiene que seguir un ritmo Sí, sí Esto es lo que quería decir Claro, sí Y Pedro Vallespin Nos está mirando Desde la lejanía cercana O desde la cercana lejanía Asintiendo a más a más Y nos asiente que sí Totalmente O sea Para poner un ejemplo Sería Tú imagínate La iglesia católica Que el papa Que solo su mandato Durara por ejemplo Dos años Y luego el papa Dejara de ser papa Y fuera Pues un sacerdote más Y otro ocupara su puesto Es imposible En la religión Ahora O sea Es imposible Porque en lo que es La iglesia católica No existe la democracia Su dogmática no es así Pero es por eso De que En masonería No hay esa lucha De poder Por conseguir Un grado De poder Dentro de la masonería Porque sabes De que Hay votaciones Y luego pues Quien ocupa Un puesto más alto Luego a lo mejor Ocupa un puesto Menos alto Y eso lo que Impide también Son egos Son luchas de poder Y todo eso El gran maestro De una obediencia Al cabo de los tres años Baja de cargo Y de carga Porque es una carga No es un cargo Y hace la función Que le tenga asignado El veneno a veces Su taller Ya está Bueno pues yo creo que Hasta aquí El tema Bueno El tema Centrado en la masonería Porque vamos a continuar Tratando este tema Pero un poco Más localizado Con Con lo que es Gaudí Y la masonería Bueno El simbolismo Que pudiera O pudiese tener Gaudí Con la masonería Y las rutas Masónicas de Barcelona Estás escuchando Los misterios nos miran En ONA de Sands Montjuic Entra sin miedo Bueno y como hemos dicho Vamos a hablar un ratito Porque hablar de Gaudí Es muy ambiguo Y vamos a hablar un ratito De él Y para ello también Aparte de Joan Paul Mardola Tenemos otro invitado Que tengo justo a mi vera Que es nada más y nada menos Que Carlos Mesa Buenas tardes Carlos Buenas tardes Encantado de estar con vosotros Y hoy simplemente Me encuentro aquí Como oyente Estando entre amigos Y aparte estando Con mi padrino Joan También Con el cual Me siento muy Muy a gusto Como decía Gaudí Es ha sido y será Uno de los grandes genios De todos los tiempos Cuando uno visita Cualquiera de sus creaciones Se da cuenta Que su obra Es infinita Desde sus arcos Para fábricas Normales en Mataró Hasta la Sagrada Familia Y el Parc Güell En Barcelona Nos ha brindado Un legado Lleno de simbolismos Que aprovechando La visita Como ya he dicho Tanto de Joan Paul Mardola Como de Carlos Aunque él dice que no Pero es también Bastante entendido En la materia Bueno queremos hablar Queremos hablar de él Ya que desde hace seis años Joan prepara un amplio Trabajo historiográfico Sobre Gaudí En su relación Con el simbolismo En general Y la masonería En particular Y la primera pregunta Continuando un poco Con el tema Anterior Es Joan ¿Era Gaudí mason? A ver Carlos Nos dirá algo De todas formas José María Carandell Que ha fallecido Hace unos cinco o seis años Si mal no recuerdo Él consideró De que el término labor Que figura esta palabra Que figura En uno de los dos pabellones De la entrada al Parque Güell Significaba El nombre de la masonería En la cual Trabajaba Gaudí Güell Y otros Por ejemplo Y después Él hace Da sus explicaciones Y sus argumentaciones Es labor P.A. A la vapor Y Proviene De Las voces A la vapor Que están allí escritas Ella hace un juego De palabras Y termina con la idea De labor Labor De todas formas Yo creo que Como mínimo Es una referencia Para la masonería Entre muchas De las cosas Que se dicen La gente afirma Que Gaudí Utilizaba Bueno Algún tipo de estupefaciente O De droga Para obtener Esas visiones Que luego Plasmaría En sus creaciones Como entendido Un poco Bastante En la materia ¿Es cierto Que Gaudí Utilizaba este tipo De metodología Para sus creaciones? A ver En el año 1982 El escritor Joan Lark Con unos 50 libros Publicados en vida Escribe una biografía Sobre Una biografía Sobre Gaudí Y allí Dedica un capítulo A la Amanita Muscaria Amanita Muscaria Que es debidamente Tratada Es ingerida Y lleva A ciertos estados Alterados De la conciencia Por lo tanto Ya entra dentro De un mundo De lo esotérico Simbólico Etcétera Etcétera Y A partir del libro Del Lark Del libro Del Lark Se empiezan Se empieza A abrir Se produce Una abracadabra Del De la amplitud Que puede tener Que puede empezar A tener El pensamiento De Gaudí De cara A los Biógrafos Para que Osculten Vean Y profundicen Sobre líneas Muy diferentes Sobre las cuales Se ha tratado Hasta aquel momento Hasta el año 82 Fue criticado En su época Pero el libro Está ahí Y el libro Marca una pauta Hay un antes Y un después De él Y después La Amanita Muscaria Es una referencia Como también La flor de opio Que está En las rejas De Dicho por Casi todos Los biógrafos Y gente general Ciudadanos Interesados En Gaudí Que está En Las rejas De la casa Vicenç Parte de las rejas Antes de ser tiradas Tiradas De la chatarra Fueron enviadas Recogidas Seleccionadas Y debidamente Colocadas En el parque Güell Por lo menos Una parte De ellas A la misma entrada Nos encontramos Y en la casa De Güell También tenemos Las mismas rejas En las rejas Estas Está la flor de opio Dicho por Todo el mundo ¿Cómo se podría Descifrar El simbolismo Masónico De Gaudí En sus obras? ¿Ha utilizado Alguna metodología Él para...? Hay iniciados Que han hecho Una búsqueda En esta línea Hay iniciados Masones Que han hecho Una búsqueda Pero fijémonos Que el mundo De la antroposofía También considera Que Gaudí Era antropósofo Y el mundo De la antroposofía También Y otros grupos También El mundo Y el mundo De la masonería Por descontado Había una serie De coordenadas Que coincidían En un tiempo Determinado En una época Y en un lugar Específico Y la masonería Entraba perfectamente En el entorno De Gaudí Gaudí Utiliza Simbología Muy diversa Pero no nos olvidemos Que en aquella época Sobre todo Cuando se hacían Trabajos Para la iglesia Por ejemplo Pues si había Una simbología Esta simbología Tenía que estar Suficientemente Y delicadamente Tratada Para que en principio Para un profano No fuera vista Claro Y para un iniciado Es posible que tampoco Pero que estaba contenida Que estaba contenida Porque hay que Hay que entender Que cualquier símbolo Que se ponga En busca de ese iniciado Siempre tiene que estar A la vista O sea No se puede ocultar Un símbolo Eso de decir Pues debajo de una baldosa Cuando la levantas Aparece el símbolo Y quien sepa Pues lo buscará No Tiene que estar a la vista Y hay gente Que a lo mejor Verá Una lagartija Y a lo mejor Alguien ve Un simbolismo alquímico O algo más O sea El iniciado Sabe interpretar ese símbolo A ver Yo añadiría Lo siguiente Por ejemplo En su última obra En la cual Él trabajó Del año 20 Del año 14 Sobre el 14 Hasta su muerte El 26 Por ejemplo La Sagrada Familia La fecha del nacimiento Allí tenemos Un ciprés Un ciprés Que nos lleva Al árbol sefirótico Al árbol de la vida Al árbol sefirótico Pero también La parte de abajo Tenemos dos escaleras Que nos pueden recordar Algún grado determinado Muy específicamente Y en medio Un palícano Que también nos puede Invitar A recordar Aquello que hemos hablado Antes del mundo Que te has empezado Con la rosa Con el mundo Rosacruz Por ejemplo Pero es que Arriba de todo Después Hay otros elementos Que también encajan La taumisma Tiene sus aspectos Correspondientes Y forma parte También De nuestro ambiente Por ejemplo Pero hay más Referencias Uno de sus Utilizando la referencia De uno de sus colaboradores Rubió El arquitecto Rubió En la calle Del Obispo Carrera del Obispo Calle del Obispo Allí Hay un pasadizo Que conecta A los canojes Con la Generalitat De Cataluña El pasadizo Por debajo Hay unas formas Que todo turista Que se le ocurre Mirar arriba Saca la cabeza Y saca fotos Y aquellas fotos Parecen Dicen mucho A un número De iniciados masones Que aquello Forma parte De un grado masonico Un colaborador De Gaudí Continuamos Con la batería De preguntas ¿Qué es el número 14 Para Gaudí? El número 14 Es un número básico Para Gaudí Que lo reproduce Constantemente Esto implica Obra terminada Y bien terminada En la vida De una persona O en una función Determinada Esto nos llevaría A una numerología Kabbalística Para entender Gaudí Tenemos que irnos A la numerología Y el mundo Y el mundo De la Kabbala Seguramente Y que digan Y que digan lo que es Pues todo lo que digan No es Es otra cosa Digamos que los simbolismos Que él hacía Eran como ambiguos Por decirlo de alguna manera Tenían que ser Finamente Ambiguos Para que no pudieran Ser tachados De No nos olvidemos De todas formas Que él no trabajaba Para la iglesia Él trabajaba Para una asociación privada Que era una asociación Josefina Porque la Sagrada Familia Se hace Se construye Pensando En una consagración Del templo aquel En principio Oficialmente por lo menos A la figura de José Al padre putativo De Jesús De Jesús Los símbolos masónicos De la fachada De la pasión En la Sagrada Familia Son cosa entonces De Gaudí O de Subirac A ver Gaudí En el año 1911 Está en trance De muerte En periodo de muerte De fallecer Van a Puchapu y Cerda El doctor Santaló Le acompaña Un médico Que nunca ejercicio De médico Que todo es surrealista En el lector de Gaudí Y allí Le atienden Como también un fraile Y el fraile Cuando el otro Estaba estirado Va leyendo Versículos Del apocalipsis Por ejemplo Y el otro El sacerdote El médico La atiende Buenamente Como lo pueda Y un sacerdote De aquí de Barcelona Muy amigo suyo De la Sagrada Familia Le envía libros Por ejemplo Y él en este trance De muerte Idea La fachada De la pasión Y En la fachada De la pasión Lo que él después Dibuja Porque no muere Como sabemos En 1911 En 1926 Inmediatamente Empieza a dibujar Y aquel dibujo Se conoce Y lo que hoy existe No es exactamente Métricamente Lo que Gaudí diseñó Pero en grandes trazos En grandes líneas Sí que es Actualmente La fachada De la pasión Contestando a tu pregunta En concreto Tenemos El cuadrado mágico Un cuadrado Que en la antigua Babilonia Se utilizaba Hay unos números En la parte De delante Pero detrás Si lo viéramos No sé si este lo tiene También tiene Las mismas casillas Y detrás Hay simbología Y Para aquellos Antiguos ciudadanos Todo aquello Implicaba Arte adivinatoria Eran cuadrados mágicos Aquel Es de base 33 Con 310 Posibilidades De obtener Este número De ahí dentro Pero en su vida Hay otras Otras posibilidades Hay de Hay de 9 casillas Y hay de más casillas Y hay uno Que es de base 111 Que como quiere Que es de 6 Los lleva Al número de la bestia Que es el 666 Continuamos La muerte De Gaudí ¿Qué le pasó El día Del atropello A Gaudí ¿Realmente Iba drogado Como se dice? A ver Según Lark Joan Lark Según su criterio Y está en un capítulo De su libro Importante para mí Yo pienso Él considera Que aquel día Él podía haber ingerido Amanita muscaria Por esto que cuando cae En redondo En redondo es un decir ¿No? Contra el suelo Pues bajan los dos Trambías La gente de los dos Trambías Mira a la persona Y dicen Es un veodo Es alguien que está borracho Etcétera, etcétera Y dicen otras cosas Pero la gente En general coincide En esta condición Es una persona Que ha bebido Pero Lark dice Ha ingerido Amanita muscaria Están los altars De la conciencia Después Cuando lo ingresan A una casa de socorro Cercana de allá A poca distancia A dos calles Concretamente Tres Pues entra De entrar con un error Como Antonia Samdi Samdi No tenía que ver Con el apellido suyo Y Antonia No podía ser Porque era un caballero Y llevaba barba Y la barba Estaba claro Que Ya era conocido Pero aparte de esto El que registra Estos errores Pone Unas letras Unas siglas Pone E.EM. Y Lark dice Esto significa Estado De Enveriaguez Con lo cual Era el Daba Confirmaba Que iba Por lo menos En un estado alterado Nosotros Nosotros ahora Desde aquí No lo podemos Saber Lo que pasa Es que Lark Dice esto Y se basa En el registro Que hubo allí Pero también Hay que decir Que Gaudí Aparte de que Supuestamente A lo mejor Podía tomar Alguna sustancia Leucinógena Gaudí era una persona Que también Se dice De que hacía Ayunos prolongados Y hacía Toda una serie De trabajo Iniciático propio Incluso cuando Lo encontraron Y tal Pues Nadie sabía Que era Gaudí Porque vestía De forma muy humilde O sea Es como si dijéramos Que el mundo mundano No le interesaba O sea Él estaba a otro nivel Esto es lo que yo quería preguntar ¿Es verdad que Gaudí Murió en la más absoluta Pobreza? No, esto no es verdad Vale No es verdad Lo parecía Con frutos secos En los bolsillos Dicen que sí Sí, porque era Vegetariano Y como todas las cosas De su vida Era radical Como nuestro compañero Pedro Vallespín Si me permites también Hemos hablado del tema De la manita muscaria Las setas Están reflejadas En distintas construcciones Suyas Pero normalmente Pasan desapercibidas Para el ojo Del profano Parece que algunos Dicen Que de ahí La importancia Que quería reflejarlo Ya En estos sitios Y no nos olvidemos Que iba él En Alella Y un tal Caixalada Que se llamaba De nombre simbólico Caixalada En los veranos O en los inviernos Cuando sea A veces iba allí Y lo llevaba Por el bosque Para buscar Productos del campo Setas Setas Y el Caixalada Un biógrafo local Dice Era un perdido Pero el perdido Guiaba al maestro Capa la búsqueda De las setas Que el otro Conocía El perdido Conocía Y el maestro Tomaba nota Y dibujaba Y para los oyentes También Porque muchas veces Cuando hablamos De sustancias Alucinógenas Y todo eso Parece que la persona Sea un colgado O sea alguien Que sin conocimiento Hay que decir Que el ADN La cadena de ADN El descubridor Al parecer Lo descubrió Estando Con LSD Había tomado Sustancias De LSD Porque muchas veces Porque parte El paradigma O sea En unos Estados alterados De conciencia Lo que hace Es abrir La mente Y dejar entrar Partiendo Cualquier esquema O cualquier Paradigma Que ya esté incluido Jorge Rosenberg Explica En una de sus Publicaciones Múltiples El científico Jordi Rosenberg Director Del museo De la caixa De Barcelona Explica Que un amigo suyo Un investigador Le dijo Mira La figura Del ADN Gaudí La reprodujo En dibujo En escultura Y lo que puede ser Pues van a verlo Se acercan A la pedrera Y allí encuentran La figura del ADN Dibujado Y Jordi Rosenberg Científico Como su amigo Le estaba aconsejando Considera Que aquella Es la figura Ya dibujada Del ADN Antes Unas 10, 20 o 30 años Antes De De Conocerse el ADN Damos la bienvenida Guillem Que ha estado Escuchando En la sombra Como siempre Nos la habíamos presentado Hoy Guillem Buenas tardes Y Irrumpe con tu pregunta Si no Tenía aquí Alguna pregunta Y tal Pero bueno Voy a esta última Y simplemente es una curiosidad Lo que Jorge Bañosberg Vio O sea Era directamente La helicoide Del ADN No Bueno Era O sea Lo que está puesto Las dos formas Las dos formas O sea La helicoide Si 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 La doble helicoide Del ADN Y esto está en la pedrera Si si está en la pedrera Y sabemos exactamente Donde estaba Me gustaría ver O sea Si encima de la puerta principal De una forma discreta Apaisada Arriba lo verás Vale Si si No 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 Era simplemente Eso lo dice Jordi Rosenberg Pero yo también Lo he visto Porque El científico lo ha dicho Cuando la ciencia Lo afirma Pues un servidor Pues puede hacerle caso También Si Bueno nos vamos A otro símbolo De Barcelona Como es nada más Ni nada menor Que el Pargüel De aquí Y la pregunta es Si nos puede explicar Toda la numerología O parte de ella De la sala Hipóstita ¿No? Si no se lo oye bien Hipóstila Hipóstila Perdón Hipóstila o sea Columnas que aguantan Un techo Exactamente Que aguantan Que soportan un techo Bueno La numerología Que allí se encuentra Bueno El principio de entrada Es el número 86 Que se reproduce En varios lugares Del parque ¿No? Que el mundo De la Cábala Pues nos explicaría Muy bien Y los amigos Cabalistas Que nos escuchan Ya lo saben Pero Permiso Que el número 86 Pero ¿Qué nos tiene que decir A los que estamos escuchando Que significa el número 86? 86 columnas Pero ya está ¿Tiene otro significado? Sí Hay un significado Es uno de los nombres De Yahvé Concretamente Y arriba Tenemos La plaza De la naturaleza Porque aquí todo va de naturaleza O también teatro griego Como también Se dijo en principio Que tiene 86 metros lineales Los números En Gaudí No están porque sí Los números Contestan a cosas A veces cosas Que podemos no entender Porque por ejemplo El otro día Carlos Me comentó Hablábamos Carlos Fion El 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 banco más grande De Europa Tengo entendido Que es el del Parque Güell El serpenteante De arriba El del teatro griego Y después Tienes 34 Módulos Gaudí Vive 74 años 73 y pico Pero bueno 74 años menos 15 días Bueno No tiene ninguna importancia Pero son cosas simpáticas Pero quiero decir Que Gaudí No deja nada al azar Su vida y su muerte Los signos de su uso zodíaco Están en la fachada del nacimiento Dentro de un grupo De seis signos zodiacales En uno Nace Y en el otro Muere Arriba Concretamente Es una casualidad Por descontado Bueno La respuesta del número 86 La tenemos en la primera pregunta Sobre el número 14 De Gaudí Si no me equivoco Es un 14 Pero es el 86 Aquí ¿Qué significan las tres cruces Del calvario De la montaña pelada En el Parc Güell? Bueno Normalmente se habla de tres cruces Tres cruces Pero normalmente no son tres cruces Son dos teóricamente cruces Y una Sajeta Una sagita Una flecha La flecha no es una cruz Es una flecha La flecha La parte de arriba Tiene Un triángulo Muy utilizado Bastante utilizado En masonería Aunque hay otros tipos de triángulos De grados 36 108 36 Que son los 180 internos Lógicamente Y El 108 Es uno de los números Que también Gaudí utiliza Pero de vez Las otras dos Que si podemos aceptar Que son cruces Pero no son cruces De la religión católica Porque arriba De un atau Hay una piedra cúbica en punta Símbolo De un tema concreto De la masonería Por tanto Si Allí hay dos maestros Y se trataría de saber A qué maestro se refería Encima de un talayot O encima de una noraga O encima de un figurat Por ejemplo Que es la base de abajo Lo que pasa es que Como decía José María Carandell Que lo hemos citado antes Dicen Bueno Esto realmente es un templo Sí Pero es un templo hermético Porque no hay puertas No hay ventanas No sabemos lo que hay Es hermético Es cierto que Gaudí A pesar de De ser Bueno A pesar no Con lo genio que era No hacía sus bocetos En papel Sino que directamente Creaba la maqueta De cero Bueno A veces Él hacía maquetas Porque él No se podía En ciertos aspectos Ahí había cosas Que no podía hacer maquetas Perdón No podía hacer diseños En aquellos momentos Sobre todo En algunos casos Tenía que hacer maquetas Porque las maquetas Tendrían Para él Posibilidades De ver Lo que no vería En el papel Lo que pasa es que Él Como ya desde pequeño Estaba acostumbrado a ver Su padre Entre otras funciones Que tuvo en vida No solamente La de Calderero Pero sí La de Calderero Él de pequeñito Ya estaba acostumbrado A ver una superficie Bidimensional Y de una superficie Plana o bidimensional Veía ya Un objeto acabado Veía un cubo Veía una forma De tres De tres De tres lados De varios lados ¿No? A veces esto Le llevaba Le llevaba A ver Dicen los biógrafos En general Que cuando él Hacía ya una Un plano Ya veía El producto acabado Pero seguramente Desde mi punto de vista personal Para ciertos acabados Se requería La maqueta Para darle Los giros correspondientes Y ver Lo que él quería ver Y lo pondría De forma Que el mundo profano Vería lo que tenía Que ver el mundo profano ¿Era sordo Gaudí? No ¿No? Pero en cambio No, tengo entendido Que no No, no, no Claro Lo pregunto Porque muchos historiadores Bueno, varios historiadores Dicen que era sordo Que quizás no tiene nada Que ver con su obra Pero bueno No, no Yo nunca lo he leído Lo que sí tenía Problemas de vista Su vista era zarca Un ojo Tenía una mirada lejana Podía ver desde muy lejos Y en otro Solamente podía ver Desde área cercana Pero nunca utilizó gafas Tenía su criterio Como también a veces Si me permites Tenía criterios Un poco especiales En sus construcciones Hoy no se lo permitiría No utilizaba Pararrayos Porque consideraba Que un pararrayos Es lo mismo Que ver una persona calva Con un pelo Arriba en la cabeza Pero claro Podía haber accidentes Y alguna cosa pasó Y hasta que Por ejemplo Yendo a la sala de familia Hasta dos años después Que él murió O tres años Lo ponen pararrayos Por unos accidentes Que cayeron cosas De arriba de todo Y después fue un poco delicado Y después Tuvo que poner rayos Y un rayo una vez Atropelló Al Al responsable De un montacargas Un amigo suyo Que se había traído De Mallorca Y lo fastidió De tal forma Que se pasó tres años Del resto de su vida Aquel trabajador Y amigo de Gaudí En su casa Y Gaudí lo iba a ver Parecía a diario Subía arriba Caminando Y después lo iba a ver Como estaba de salud Pero murió a los tres años Porque un rayo Lo golpeó Porque había metal Que iba de arriba Hasta abajo de todo Vaya Era muy particular Y lo que tú has dicho De genio Si era un genio Pero más o más Tenía genio Las dos cosas Normalmente Está ligado Una cosa con la otra Pero aquí No sé si era Ana O Lula Que antes Han hablado De Del Bajcam Del Bajcam O el Bajcam En la comarca aquella De Reus Y en torno De que eran gente Muy crítica Muy revolucionaria Por esto Se suele decir Gente del campo Gente del relámpago No sé si se traduce Muy adecuadamente Si tiene el mismo sentido Pero es dura La palabra Con lo cual Ya define a la persona Entonces Gaudí Nos olvidemos Que dentro de esta De este genio Él no permitía a nadie Que le llevase a la contraria Bueno de hecho La siguiente pregunta Va sobre este genio El genio De Gaudí Es cierto que Gaudí Odiaba a los curas Y que incluso Se llegó a golpear O a pelear Con algún sacerdote Bueno Digo yo En el mundo En el mundo más Formalmente católico Para entendernos Por lo menos Formalmente ¿Por qué? Porque había vivido La experiencia De un gran amigo suyo Que era el poeta Verdaguer El gran poeta catalán Autor de la Atlántida Y Canigó Perseguido Etcétera Etcétera Como sabemos Y muere Casualmente Porque con Gaudí Siempre son casualidades El mismo día Y el mismo mes Con 24 años de diferencia El uno y el otro Me refiero a Verdaguer A la poeta Verdaguer Y al arquitecto De Riu Doms Como hemos dicho antes He dicho yo creo Pues Gaudí ¿Por qué la iglesia católica Quiere beatificarlo ahora Gaudí? Yo creo que Es bueno para todo el mundo Sobre todo para nosotros Los catalanes Porque La imagen que se da de Cataluña En estos momentos O de Barcelona en particular De Cataluña no sé Pero bueno De Barcelona en particular La atracción máxima Que puede haber Para el mundo Para el turismo internacional Es Gaudí Es la obra de Gaudí Por lo menos En esta ola En esta ola Porque Ojo Atención con esto Estamos en una ola Ahora estamos subiendo Pero esto puede bajar también Seguramente habrá un agotamiento Como toda ola De momento estamos subiendo Por esto nos beneficia Que Gaudí Tanto si era masón Como si no Que lo hacen santo Perfecto Beato está a estar a punto De hacerlo Porque de momento Ya es venerable Ya ha sido considerado Como heroico Dentro de la iglesia católica Por lo tanto Ahora ya es venerable Pero necesita hacer un milagro De vez del milagro Será beato Y si viene un segundo milagro Milagro diferente del otro Debe ser santo Y estará en una iglesia Bueno de hecho Su propulsión Por decirlo de alguna manera Internacional Es tal Que en la zona cero De Manhattan De los atentados del 11S Estuvo concursando Un proyecto de Gaudí Para la construcción De los rascacielos Que quieren hacer allí Que finalmente Creo que no ganó Pero que estuvo Prácticamente a punto Y hubiera sido Yo creo que El bombazo Que le faltaba A su carrera Y a su genio No sé si Seguramente hubiese sido Un bombazo Porque aquello Era imposible De construirse Seguro Pero por la altura Sí, sí, sí Por la altura Porque en aquel momento Hubiese sido El edificio más alto De la ciudad Sí Y de dos formas Si hubiese seguido El mismo criterio de aquí Piedra sobre piedra Como llevas a 360 metros Yo creo que por eso Lo tumbaron Delicado De dos formas Ha habido criterios Diciendo que esto Podía no ser verdad Pero últimamente Parece que se empieza Aceptar que sí Pero esto Nos llevaría A Montserrat Donde alguien Hizo un dibujo Al cabo de unos años Idéntico Al que Más o menos Casi idéntico Al que Gaudí Parece ser Que diseñó Para la ciudad Que tú me propones De Nueva York La has citado De Nueva York Sí, vale Yo tengo una pregunta Por lo que se ha hablado Por el tema De la visita del Papa Que una cosa Es el tema De que haya sido Bueno para la ciudad De Barcelona Y sea bueno Para atraer turismo Para atraer pues Para descubrir La obra de Gaudí Para mucha gente Pero no crees Que también Es una manera Cuando salió el Papa Que a mí me dolió Un poquillo Un poquito bastante Cuando dijo El tema de que Era un Buen cristiano Un gran cristiano En el sentido De que También el Vaticano Al igual que ha pasado Pues con muchos símbolos Pongamos el Camino de Santiago O lo que sea Que ha tapado Con el tema Del peso De la iglesia Ha tapado Un simbolismo Que no quería Que se mostrara El tema de decir Pues es un cristiano Como nosotros Del Vaticano Entre comillas Porque esa es la imagen Que se ha dado al mundo Que una cosa Es a partir de Lo que es la ciudad De Barcelona Que le beneficia Y otra cosa Es a nivel De Gaudí Si él estuviera vivo Viendo la iglesia Vaticana Como está Lo que está haciendo El poder que tiene Gaudí Se sentiría orgulloso De este juego O esta manipulación Por parte del Vaticano A ver Nosotros no podemos saber Lo que pensaría Gaudí Porque no está aquí Y tendría que ser El que contestase Y yo no lo sé De todas formas Él En sus Distintos periodos De su vida Por ejemplo En su juventud Hasta los Treinta y tantos años Treinta y cinco Más o menos Fue muy anticlerical Por ejemplo Fue muy anticlerical Muy muy Simplemente un producto Típico Del Bascam De la comarca Que hemos dicho De la población Pequenita Pequenita De Ruidoms En aquella época Y la gran ciudad Revolucionaria De Reus Por ejemplo De dos formas La visión Que se suele dar De él Es el personaje Con un ciro Muy largo El 24 de junio De 1926 Cuatro Bajando por la catedral Delante de la catedral Esta es la imagen Que queda Para la historia Para la historia Pero Gaudí Ha tenido Muchas Muchas caras Y no nos olvidemos Que O pensemos Que cuando Gaudí Muere A los pocos años Van siendo despedidos Algunos de sus colaboradores Por ejemplo Los sacerdotes Serán despedidos Por el obispo Quirahona Perdón Perdón Por el obispo Irurita Y Martín Malleu El último Que quedaba A favor De Gaudí Dentro De la junta De la sala 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 Será despedido También Por Irurita Por el obispo Irurita Obispo Que no fue muerto No fue asesinado Durante la guerra Civil Aunque después Del régimen Lo utilizó Como 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 Paradigma Tú has utilizado Este termo En caso Paradigma De un personaje Extraordinario Pero no murió Se sabe perfectamente Bueno y al respecto Y es una opinión Muy personal Evidentemente Estoy con Pedro Poc Pensando que a él No le gustaría Primero Por su procedencia Como has dicho Del Weisskamp De Reus Y su manera de ser Sus etapas Más Anticleriales Y que en verdad Los trabajos Que ha realizado Incluida la Sagrada Familia No eran trabajos Para la iglesia católica En sí misma Sino que eran Para empresas privadas Creo que era Financiación privada Entonces yo creo Que él pensaría Que es un fraude Por parte de la iglesia Una manera de intentar De intentar aprovechar Precisamente El subidón O la fama O lo que me estábamos comentando Que es bueno Para la ciudad de Barcelona Pues seguramente sí Igual que de alguna manera También es bueno Para Gaudí El hecho de que Bueno Sería más reconocido Pero no creo que Que fuera Que fuera algo de su gusto A ver yo Si le permite Si, si tanto Gracias Cuando Gaudí Hace la primera construcción Creo que fue la primera Sí Astorga Que el obispo Sí era de Reus Amigo de él Él termina Yéndose Con Una pelea No intelectual Con el vicario Que hacía las veces De obispo En la calle esto Después se tiene que retirar Por lo tanto No termina Ni quiere terminarlo Y cuando el obispo Que viene El nuevo obispo Le invita Con total fraternidad A continuar las obras Él dice Que Que no Que no quiere continuar De vez El obispo Le envía otro escrito Otra carta epístola Y le invita A enviarles La documentación Los planos Para que otro arquitecto Pueda continuar La obra que él Ha diseñado Y después él En otro término En otra contestación Epistolar Le dice Que no puede enviarlas Porque las ha quemado Después En las Teresianas En las Teresianas De Barcelona Él Se niega A hacer La iglesia Por los motivos Que sea Pero se negó Con enfrentamientos Con la abadesa En Barcelona Una época Del obispo No recuerdo ahora el nombre Pero en el año 12 Estuvio Se empieza a correr La voz por Barcelona De que va a ser Despedido de la Sagrada Familia Como arquitecto Él va a ver A su amigo Pral de la Riva Presidente de la comunidad Aunque había sido Presidente de la comunidad Y es que inmediatamente Va a ver el obispo Y el obispo Creo que Casales No recuerdo ahora el nombre Casañas No recuerdo ahora el nombre Del obispo El obispo Le dice Que Le da su palabra De que Ellos La iglesia No piensa despedirlo Bajo ningún momento Porque La jurisdicción De la propiedad Había ya cambiado Había girado En cuanto a quienes Eran los propietarios Y pues él Pral de la Riva En los periódicos Del día siguiente Escribe Informa De esta situación Y que él Personalmente Ha ido a ver Al señor obispo Y el señor obispo Le ha dado la palabra De honor De que Gaudí No va a ser despedido De la santa familia Y él dice Dice Y yo Me creo En la palabra Del señor obispo Y aquí queda No va a ser despedido Nunca Morirá en el 26 Como sabemos El 10 de junio Finirá su vida Y el 7 de junio Recibirá un Topetazo Continuamos Con el Paruel Y la pregunta es ¿Qué hay escondido En la cisterna Del agua Del Paruel Porque me han chivado Que de las pocas personas Que ha podido Acceder a ella Ha sido Joan Palmarola Bueno Habrá gente Que habrá bajado Al espacio aquel Aquel es un espacio Que parece que nunca Ha entrado a agua Y nunca ha salido agua ¿No? Y la imagen Que te da Más bien es un espacio Tipo templo Y no otra cosa Aunque Más atrás Me imagino Que tiene que haber Un espacio Tipo cisterna O algo Para recibir Algunas De las aguas Que bajan Por algunas No todas De las columnas Por el alma De las columnas Puede bajar agua Por el alma De las columnas ¿Y es cierto Que Gaudí Al final de su vida Se peleó con Güell? No se sabe Pero Güell Le impidió Continuar los trabajos En la colonia Güell El año 14 Fue su gran drama Hubo un antes Y un después Y hay quien dice Que a partir de ahí Gaudí se refugió En la iglesia Y tal Pero no es así La alta burguesía Catrana Le hizo Yo entiendo Que le hizo Un gran boicot Porque ya se había Enfrentado A algunos de ellos Y al final de su vida Tiene que centrarse En el único sitio Donde podía continuar Trabajando Que era con la asociación Josefina Que a su vez Ya empezaba A tener importancia La iglesia católica Dentro De esta construcción Bueno pues Una de las últimas preguntas Que me han hecho llegar Es que le pregunte Si Gaudí Era homosexual Porque se dice Que nunca se casó Y que de hecho Dormía con muchos De sus discípulos A ver Hubo Matamala Que se conocían De muy jóvenes Del parque de la Ciudadela Que daba años 12 Al 25 Porque tuvo cáncer De cara y tal Pues Pernotó En el En la casa de Gaudí Porque el otro Se había quedado solo Y para que no se quedase solo Algo parecido En fin Lo que pasa es que Hay muchos comentarios Sobre este tema Y otros temas Como el tema Respecto de la mujer Alguien afirma Era un antimujer Era misógino Para otros Así lo calificaban Yo he decidido A ver A título personal Que La pregunta se la hago Pero Yo creo que importa poco Si éramos sexual o no Para lo que después Nos brindó la ciudad Y con respecto A lo que decía Lula De los beneficios Que podía tener Bueno Si la iglesia Y tal Yo creo que El mayor beneficio Que podemos tener nosotros Es haberlo tenido él Tanto si Y la iglesia Se mete por medio Como si no Bueno yo tengo una pregunta ¿Hay algún otro arquitecto Que haya dejado marca Como ahora Ha hecho Gaudí Como mason En la arquitectura Bueno En Barcelona A ver Según José María Carandel El arquitecto Yujón Tiene una voz Una palabra Un término Que escribió En la iglesia De San Juan De Sitges Me parece que Sitges Que hace una referencia Al término de labor La palabra es más larga Labor Y después Y después El arquitecto Rubio Lo que hemos dicho antes En la calle del Obispo En aquel En aquel paso Puente Entre Los Canonges Y la Ingenietad de Cataluña La parte de abajo Se puede fotografiar Y allí hay una información Atractiva Bueno y la última pregunta Porque el tiempo Se nos echa encima Y tenemos que hablar De una Expo Bueno De un par de exposiciones Que hay este fin de semana De misterio La última pregunta Que le hacemos Es que Alguno de sus discípulos Antes de morir Dice Haber visto a Gaudí En los pies Desde su cama ¿Es cierto que hay episodios De parapsicología En la vida de Gaudí también? A ver Esto lo relata El hijo de Matamala Y hace referencia A una aparición De Gaudí En el lecho de Matamala ¿No? Y después el otro Le explica al hijo Que Gaudí Le ha ido a visitar El otro Lo deja escrito Y escrito ante el notario Y le dice Ha venido una luz Muy blanca Le iba En un entorno Muy blanco Muy luminoso Me ha saludado Etcétera Etcétera Y en aquellos momentos Había fallecido Aquella jornada Había fallecido Gaudí Estamos hablando Del día El día 10 O por la mañana Del día 11 Porque nos olvidemos Que Matamala hijo Después le sacó La mascarilla Pero la mascarilla De toda la cabeza No solamente El rostro Sino que toda la cabeza Por lo tanto Se pasó Unas horas allí Y cuando vería A su padre Sería al día siguiente Por la mañana Seguramente Yo si le quería Contestar a Ana Por ejemplo El arquitecto Cascante Se conoce Su condición Masónica Por ejemplo Amigo de él Estudiante Estudió Estudió Arquitectura Junto con Gaudí Por ejemplo El cascante Gaudí Y Oliveras Se pensaba Que serían Un trío Muy importante En la arquitectura Catalana Y no nos olvidemos Que en Cataluña Tenemos el modernismo Que esto es otro tema De una profundidad Exquisita Y está Y ningún biógrafo Toca este tema A nivel de religión católica Pues lo trataremos Sin duda Gaudí Genio y figura Hasta la sepultura Bueno y hasta aquí Ha llegado La entrevista A Joan Palmarola Y Nogué Que nos ha venido a ver Y nos ha hablado Tanto de masonería Como de Gaudí Como buen experto que es Y la verdad Realmente interesante Y espero Volver a tenerlo Aquí con nosotros Joan Pues te agradezco Pablo Como a Pedro Lula Ana Y Pedro Valtín Por descontado Que me habéis permitido Que mi voz se oiga Un poco Hacia unos amigos Que están al otro lado De estos micrófonos Al lado de nuestro amigo Carlos Si ahora hablaremos Un segundito Con Carlos Y hablamos De un par de exposiciones Muchísimas gracias Joan A tu disposición Y a vuestra disposición Venga pues ahora Vamos a hablar Un momentito con Carlos Con relación Del tema Gaudí Masonería Y tal Y es porque Carlos hace Bueno si lo quieres comentar Tú mejor Que mejor Bueno Ya que me das la oportunidad De hablar Lo único pues Comentar Que vamos Que todo el mundo Puede Buscar por internet Ruta De Barcelona Carlos Mesa Y encontrar Cuáles son las rutas Que llevo Y hay una página web También Que es la página web De mi empresa Si me lo dejas decir Que es planetainsolito.es Repito www Bueno esto de decir webs así Porque si Vamos a tener que negociarlo En el contrato Ya lo negociaremos Con unas cañas Luego al final De Del día de hoy Vale El caso es que Bueno hay una página web www.plainainsolito.es Y allí aparecen las rutas Evidentemente hay dos rutas Que tienen que ver Sobre masonería Y bueno Pues si alguno quiere Aprovechar y venirse Yo encantado También hay que decir Que esta es la última semana Que ya sabes Que después Durante un mes Estaré en tierras mayas Y hasta el mes de Abril Ya no retomaríamos Estas rutas Porque bueno Bueno pero en abril Continuaría Continuaríamos Perfecto Estaríamos así De descanso Pues ya sabéis La página Bueno tienes carlosmesa.com Si no me equivoco Carlosmesa.com Y planetainsolito Planetainsolito.es Y el que venga Le demostraré Que es una cosa Que bueno Que de momento Solemos comentar Entre amigos Pero le demostraré Que Gaudí Tenía mucha Vamos a dejarlo así Vinculación con la masonería Porque le mostraré Dos cosas Primero Algunas de las facturas De Gaudí Que bien conoce El amigo Joan Palmarola Que tienen unos Membretes muy extraños Nos comentaba Sobre que la logia labor Pudo tener algún tipo De vínculo también Con Gaudí Que es una especie De trencadís Que se muestra Al comienzo De la calle Olot Y un trencadís Y un trencadís Muy particular Que yo soy el primero Que reconoce Que en realidad Ese trencadís Dice Alabado sea el Señor Por la gracia de Dios Y eso está cortado Como alaba por Pero a que le gusten Los temas de criptografía También le he de decir Que coja alaba por Lo introduzca En un sistema criptográfico Por ordenador Y utilice el código Vigenere Fijaos bien Lo que os estoy diciendo El código Vigenere Y una clave Porque es una clave De cinco letras La clave Y ya veréis Lo que os aparece Cuando utilicéis Ese código en concreto Porque ahí tenéis Un mensaje críptico Escondido por Gaudí No, pues sin duda Lo haremos Aprovechando que estás aquí También te voy a hacer Publicidad de una cosa Y es que No tiene nada que ver Con la masonería Ni con Gaudí Ni con nada Pero si queréis Hacer un buen curso De fotografía Nocturna Sobre todo A mí que no me interesa En especial la fotografía Fui a hacerlo Y quedé alucinado Con Carlos Mesa Pues muchísimas gracias Eso es uno de esos hobbies Que al final se ha podido Transformar en realidad Y ahora pues mira Da la casualidad De que esta semana Hemos llegado a un acuerdo Con una empresa Amada Doplan Y vamos a hacer uno de vídeo O sea que quedáis invitados A ese me apunto sin duda Quedáis invitados al de vídeo también Pues muchísimas gracias Carlos Por estar aquí también Gracias Igual que el maestro Palma Rola Hola Soy Jesús Jofre Y he hecho una entrevista Con Pablo y Ana En el programa Los Misterios Nos Miran En Radio Ona De Sanz Monjuic Que os recomiendo Escuchéis Junto con todo Lo que ellos hacen Que siempre Acaba resultando Muy 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 interesante Bueno y acabamos el programa De hoy Recordando Como ya he dicho Que este fin de semana Nos podéis encontrar A casi todos los miembros De Los Misterios Nos Miran A Carlos Mesa también En Expo Misterios 2012 Y bueno Saber que la directiva De este evento Ha comunicado Que las personas Que se encuentran En situación de desempleo Si lo pueden acreditar De alguna manera Podrán obtener la entrada Gratuita Y también le pedimos A Lula Si os parece Que nos recuerde Rápidamente Las vías de contacto Y recordamos Lo del sorteo Y nos vamos Pues hay varias vías De contacto disponibles Para todos los que nos escuchan El correo electrónico Misterios Misterios Arroba Onadesans.com En la página web Losmisterios.com Donde además Losmisteriosnosmiran.com Ahí me he comido un trozo Donde además Se puede encontrar El chat directo Para los usuarios Que además Hoy estaba Ana Compartiendo Con todos nosotros En Facebook Introduciendo Los Misterios Nos Miran Tenéis la página Y además El grupo creado En Twitter Poniendo Arroba Misteriosenona Y usando el hashtag Losmisteriosnosmiran Pues apareceréis En la página Directamente Y nos haréis subir En lo que ahora Es tan Trending topic Bueno pues Como ya hemos dicho Nosotros Tenemos cinco entradas Dobles Que sorteamos De Expo Misterios 2012 Y que para conseguir Una de ellas Pues es tan fácil Como enviarnos Un mensaje Al email Que ha dado Lula Miranda Que es Misterios Arroba Onaesans Punto com Nos ponéis Vuestro nombre Vuestro apellido Y sobre todo Una pequeña explicación De por qué queréis Asistir a ver A Carlos Mesa Entre otros Y bueno El día 29 Haremos el sorteo Y a ver si tenéis Suerte y os toca Bueno Nos vamos Diciendo que La semana que viene Tendremos aquí A un invitado Que es Xavier Godoy Que nos hablará De una investigación Muy personal En un sanatorio De los que nos gustan Y también hablaremos Con José Antonio Roldán Sobre lo bien que ha ido Es por mi historia 2012 Así que ya lo sabéis Este fin de semana Para los amantes Del misterio Es realmente intenso Hasta la semana que viene ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!